Miley Cyrus ha declarado en una entrevista con la BBC que el personaje de Hannah Montana no consiguió sacar la persona creativa que ella quería ser. Pero reconoció que el personaje de Disney le dio la fama y sobre todo el dinero necesario para llegar donde está ahora. Y es que gracias a Hannah Montana ha podido hacer la música que le gusta sin preocuparse del tema económico. Además, la cantante ha agradecido también la base de fans que ha tenido siempre y que le han apoyado desde que empezó su carrera. La trayectoria de Cyrus ha dado un giro de 360 grados, ha cambiado su vestuario, su pelo e incluso sus canciones. A pesar de las críticas que le han llovido por esto, ha confesado que se siente más libre que nunca y ha afirmado que ahora puede tomar decisiones por sí misma. Ante la tremenda acogida de sus últimos temas, no se ha mostrado sorprendida, ya que ella sabía que eran algo provocativos y que por ello iban a ser virales. A Miley se le ha criticado duramente por unas declaraciones en las que dijo que prefería la marihuana al alcohol, a lo que ha contestado que le da igual lo que digan de ella a los demás, porque si eso le obsesionara, se odiaría a sí misma. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!